He visto, desgraciadamente, solo te lo tengo que contar después. Podíais apuntar, así que... Un cubo ahí adelante, si quieres. ¡Fondo! 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 Sí, sí, no, me lo sé de mí, no, que ya. Bueno, pues... Se ha quedado buen día. Buenas tardes, diría yo. Buen día, buena tarde. Sí, bueno, sí. Hostia, tendría que comprar otra caja de municiones de cartuchos. Yo tengo que comprarme ahora de escopeta. Tú tienes que hacer muchas cosas en la arbería, cariño mío. Sí, ¿no? Sí, sí, que tengo todo tu armamento destrozado en los bolsillos. Eso es lo que tiene ver agua y tirarte de cabeza sin pensarlo dos veces. ¿Te rompió las armas por el agua? Sí. Dos revolver. Bueno, pues a las mesas y a las pasas. Pero al de Strawberry no, eh. Al de Strawberry no. No, eh. ¿Qué? Que... Tú... Tú me tienes que contar muchas cosas, eh. Me da a mí. ¿Por qué? Pues... ¿Qué ha pasado en Strawberry ya? Doscientos dólares reparar una arma. Oh, vale. Vale. Eso es un poco robo, ¿no? Eh, sí. Pensando que cuesta cinco. Es que es como si yo agarre un caballo, uno de los normales, que te los regalan técnicamente y lo vendo por quinientos dólares, ¿no? Ah, pensaba que ibas a decir que le ibas a partir por la mitad. ¡No! ¡Pistola! No, hombre, no. Ah, vale. Pobre caballo. De los caballos... Es una segunda cosa que más quiero en mi vida, que voy a hacerles yo a ellos. ¿Llegaremos? Creo que no. Por lo que sea, ¿no? Por eso de que, en teoría, empezaba en puntos. Sí, eso pasa por The Humming Cough. ¡Bueno! ¡Escúchame! Pero, pero al menos sabemos que vale para esto. Ya, eh. Ha perdido muy rápido. Ah, ya, ya, ya vi. Y luego, escúchame, si termina el torneo, esperamos entre nosotras. ¿O tienes miedo? Ya saben lo que dicen. Solo puede quedar uno. Bueno, pero haremos eso. Pero, pero cuando le presentemos a nuestro doctor, a Madison, ¿vale? Me parece bien que estés de ahí para... Claro. En el hotel y en la cama. ¿Cómo? Es que no le puedo llegar ahora, que nos quedamos aquí varados, tío. Discúlpeme. Yo, yo, yo sé conducir a loco. Ah. Ven aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque lo hundo. Y lo hice muy en serio. Que sé, que sé dónde está la tapa para meter el agua. Y lo hice muy en serio. Y lo tengo delante. Literal. Y le puedo decir a la señora Mick que lo saque. Ah, no, no, no. A mí usted me lo mete en esto. Usted está metido en esto desde que se suyo este barco. Técnicamente sí, de verdad. No veo muy bien, así que si veis lo que sea suelo visadme y maniobro. Vale. Vale. Bueno, quiero... Chape ya. No, voy bien, voy bien. ¿Para allá para dónde? Ya, ya, ya lo estoy viendo lo de la izquierda. Veo lo de la izquierda, ya me fijo yo. ¡Ah! ¡No! Va, va a maniobro. Vale. Ya estoy. ¿Estás bien? Es que déjeme... ¡Me cago en Dios! Ah, vale, 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 vale. Tienes suerte que esto frena. Vale, vale, vale. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Sabes qué te...? Me quedo... Me quedo mejor aquí, eh. ¿Está usted bien? Estoy... Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Está usted un poco mojado ahora. ¿A dónde tan rápido, Henry? Me puse nervioso. ¡Ay, no, mierda! Fía, 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 te estoy viendo, eh. Fía, fía que te veo, eh. Felices están debajo del barco, eh. Me estoy como respalando poco a poco, ¿no? Me estoy como respalando poco a poco, ¿no? Por eso te estoy diciendo que te veo. Ah, me... Lo consiguió. No, no, uy, uy, uy. ¡Ay, Dios mío! Estoy bien. Sí, me reconoció. De todos los viajes que hemos hecho en barco, creo que este es el más movido, eh. ¿Y lo del globo? Ay, no. Bueno, ese era el barco más... Más rápido que... Eh... ¿Cómo... ¿Cómo cuenta...? ¿Eso cómo funciona? Eh... Yo digo que caben cinco en ese globo, eh. No, caber, caben. Otra... Sí, sí. Otra cosa es lo que pase. Otra cosa es lo que pase. Otra cosa es lo que pase, pero... Caber, caben. ¿Ha dicho usted globo? Sí. ¿Ya? Aeroestático de eso, con fuego que tenemos para arriba. ¿A volar? Por... Por ahora el récord que tenemos, eh. ¿De cuánta gente entramos? Cuatro. Nuestro récord es de cuatro personas. Ahora, eso sí, sí. ¡Hacia ya! Si le... Si le pregunto a las autoridades... Nunca pasó. Efectivamente. Nosotros no hemos ido. Sí. Creamos un nuevo faro. Porque se conoce que no aguanta el peso. No aguanta el peso. Nos fuimos a pique. Eh... Nos quedamos varados en una isla. Menos mal que Finn tiene buen aguante, eh. Y consiguió llegar a tierra firme para rescatarnos en barco. Un globo areestático como Willy Fork. Bueno, pues si te digo que también sirve como barco... A ver... Te creo, eh. Es un globo... Con una isla de estita. Eh, eh. Pues... Escúchame. El barco más rápido en el cual yo me he montado. Eh... Para que se haga la idea, iba como cinco veces más rápido que este barco. Uh-huh. Lo que pasa es que no aguanto el peso. Solo que por... Por lo que sea es como que me estaba ahogando y dije... No... No me interesa demasiado. Ya, y como que los demás que íbamos subidos en el globo no podíamos ponernos de pie. Y yo estaba patas para arriba, por ejemplo. Bueno, en el momento que más velocidad conseguí... Ellos hacen mucho... Hacen mucho, mucho... Que ya no estaban en el globo. Me di cuenta un poco tarde. Bueno... Cuando dice un poco, dice... Como que para llegar donde estaban ellos casi me muero. Jajaja. Estamos llegando. Estoy bien por las luces. Como poco, pues las veo. Eso te iba a decir. Ah, sí, 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 sí. Vale, sí, es verdad. Ahí al fondo. Te decía, yo digo... Y rogamos a los pasajeros que no olviden nada. Y ahora te... Muy feliz porque voy a poder pegar puñetazos. Ahora ten cuidado, eh. Que como te vayas al agua... Eh... Te comen. ¿Hay cocodrilos? Eh, sí. En esta zona... En esta zona hay quemanes. Encontré un caimán blanco. ¿Es serra especial o algo así? Hombre, pues sí. Sonidosísimos. Son muy astutos. Da, es que iba para venir aquí a San Denis y me lo encontré. Y era como enorme y todo eso. Hay animales. Hay un lobo negro en las montañas. Y enorme. Mi papá. Sí. No te gustaría encontrarlo. Aguanta mucho. Algún día lo cazaré. Ten fe, ten fe. Y te come. Bueno, mientras que no te encuentres un puma... Pero lo cazaré. Porque me habrá comido. Eh, buen punto. Taca, 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 taca. No lo sabéis, pero esto es un truco para ir calentando la... ¿Qué hace mi caballo ahí? Jeje Jeje Hombre no Hombre no Parca al agua No, barco no Caballo al agua Hombre no, ¿por qué? No sé, pero bueno Bueno, ya se lo llevará al establo Ya está, ya se lo llevará al establo Espero que llegue Al establo rápido Porque Porque eso no es de que hay manes Eso es lo que te quiero decir La verdad es que también somos un poco tontos Porque podríamos habernos sentado En los banquitos estos donde está Wolf ¡Eh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay, ay, ay! Estoy bien, estoy bien Estoy bien Vale, pues voy a beber y voy a preparar el culo Digo Vale No, claro, ¿y este hombre? ¡Vamos, vamos! ¡Rápido que ya! ¡Bueno fin! ¡Vamos tirando! ¿Vale? ¡Sí! ¡Me te parece o como si! ¡Vamos! 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 ¿Estáis vivos? ¡No necesitáis! ¡No necesitamos nada! ¡Papeleo! 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 De hecho, después de esto, tengo que hablar contigo. A lo mejor tengo un empleado para ti. ¿Vale? Estupendo. Que he conseguido contactar con el señor que te comete. ¿Eres psicólogo? El psicólogo. Sí, de hecho está aquí. Vale. ¡Que empiecen los golpes! Está por aquí. Vale. ¿Y no vas a pelear? Adam está por aquí, ¿no? ¿Debería? Sí. Adam está aquí. Vale. ¿El funcionamiento de la inscripción cómo va a ser? ¿No lo ves? Vía. Ah, ahí está. Pup, pu, pu. ¿Y? Hola, vía. ¿Vas a participar? No, voy a participar. Recomendación médica, Madison. Después de lo que me pasó ayer, debería o no. Lugar de apalusas. ¿No deberías? Pues hay que ir a investigarlos. ¿Pero? Apalusa como total y luego uno blanco con manchitas. Vale. Muy bonito. Véase, si me parten la cara, pues bueno, eso que me he llevado, ¿no? Que tiene rascabuche. Que me quiten los bailados. Se sacarán los primeros. Y luego, pues ya se está bien igual. El mismo orden que hayan ido ganando. No. Está al lado del mago. Lo que me va a pasar es que vas a tardar más a nada. Para ser más... Me he hecho caso, ¿eh? Me he tomado... Me he tomado... Me he tomado... Me he quitado el sexto y así. Un antibiótico. Vale. Voy. Muy bonito. O sea, que... Vale, bien. Participa, participa. Hombre, Kurti, ponte la camisa, que ya no me van a dar ganas de participar. Ponte la camisa, hombre. No, 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 no. Ya no voy a participar. No, no, no. No, no. Cachas. Hombre. Yo quiero ver eso. Nada. Ya verás, ya verás. Ya verás, ya verás. Ustedes han escuchado una vela campana de la iglesia. Pues eso es lo que van a sanar en su cabeza. ¿El qué? Dios mío. Vamos arriba, que lo veremos mejor. Usted y yo primero, señor predicador. Hostia mía. Que no, que no. Usted me parte entonces. Hombre. Soy tu fan. Usted me parte entonces. Te hago la pandereta. No, además yo tengo que estar de médico, muchacho. Bueno. Sí, sí, tengo que hacer de médico. Yo no voy a participar. Te hago la pandereta, ya está. Te toquen la cara. Hostia, me lo ha dicho. Yo me lo he hecho ya. Pandereta. Madre mía. Mucha suerte, señorita mía. Madre mía, la silla de ruedas esta va a tener ese vicio hoy, eh. Sí, sí. A mí también te digo. Para que es la blanca, tócate los cocoris. No voy a poder evitarlo, la verdad. Vamos a ver. No voy a morder. Que no te toques la cara, me dice Madre. En principio no lo voy a poder evitar. A la cara, a la cara. No, a la cara no. No. Vale, eh... John. Creo que está un poco... Esperemos un poquillo. Sí, un poquillo y ya está. Sí, no, es que hay una zona ahí donde me parece que es para que entren los que se van a pelear. Entonces, quizás se pueda aprovechar. A ver. No, esa de ella no es para los que van a pelear. Claro, creo que si no tengo más. Pero aquí es para... Sí, claro. ¿Sabes? Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno. Espera. Negocio... Cosas raras hay. Muy serio, muy serio. No hayas visto nada. No hayas visto nada. Estos son, estos son. Los vestidores. ¿Sabes que yo me dedicado a visitar muchos compates de estos? Esto sí. Entiendo. Sí, sí. Es un poco asqueroso, ¿no? Ah, sí. Eso. Mira esta tina, mira esta tina. Vaya tina, eh. Alguien le ha dado duro, ¿eh? No. Le ha dieron duro a alguien. Le ha dieron duro a alguien, sí. No, no, no. Señorita, estamos sin ropa aquí. Nos estamos cambiando, señorita. Uy, 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 uy. Salga, por favor. Yo no he visto nada. Oye, que me caigo. Pero... Nada, gente. Escucha, te veo así. Fin, fin. Fin, te veo raro, eh. Fin. Acuérdate de hace unos minutos en el estado, ¿no? Bueno... ¿Cómo? Me contuve. Yo iba a decir gente, pero... Sí, gracias. Antes de que me lo penséis. Es que le ha partido la cara. Ya, ya. Pero me contuve. Si no me contaría... Nunca se meta con alguien que se tira todo el día tirando de rienda a un caballo. Vaya. No sé cómo es. Puedo confirmarlo. Algo me dice que si Vía participa, gana. Voy a participar. Lo he enseñado, así que... De hecho, voy a participar hasta yo. Vamos a empezar a empezar a esperar contra ella. Ja, ja, ja. Perdía en el primer round, ¿sabes? No pasa nada, hombre. Tomás. ¿Eres tú, Tomás? Parece marinero. ¿Vas a pelear, Tomás? Tomás, ¿qué Tomás? ¿Este no es el... Tomás, tómate. Yo una cola, por favor. Tomás. 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 ¿La ha dado un baillo? Hombre, hombre. ¿Qué cambio has tirado, ah? Ja, ja, ja. ¿Cómo? Que si alguien que tenga algún negocio ha traído algo, lo que sea, lo quiere vender, allí atrás hay un mostador, puede ponerse ahí a vender sin problema, ¿eh? A ver, sin... Venga, 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 tequila, whisky, le tomo un poco, ¿ah? ¿Cómo? Nooof, cariño, 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 granito, cariño. Oye, blanco, cariño, 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 señor, cariño. A ver, ponle... Maishferno por favor. Nooo, qué broma. A ver, ponle... El otro día estoy yo por ahí. Un una broma. Es una broma, ¿es una broma para romper el hielo? Es que? Ya, ya no hay comedia. Hostia, pa' romper el hielo. Para romper el hielo, ¿sabes? Para romper cuellos también Pero... Se queda tan fácil